Los escultores africanos de máscaras y fetiche hicieron de su producción elementos artísticos. Más subjetivo, era algo más excelso, el de crear piezas para alojar a sus dioses y, condicionados por sus creencias animistas, que fueran habitados por los espíritus de sus antepasados. En las marjeras african normalmente, un hombre que le llamaban el herrer. El herrero que no solamente hacía las cosas de ferrajería o de materiales o instrumentos para la agricultura, sino que también tenía el carácter de hacer las máscaras porque era algo sagrado. En ocasiones era el jefe de la tribu que hacía de sacerdote y de herrero, que hacía las máscaras. En otras veces, en otras regiones, era un hombre independiente. Era un hombre que era temido, era respetado y, sobre todo, temido porque tenía unos poderes especiales. La gente le tenía un respeto más allá de lo que correspondía a un respeto normal. Era un respeto inducido por el miedo. El que quería ser escultor de máscaras, pues tenía la posibilidad de... Bueno, si era hijo, de productor ya que venía de profesión, de familia, pues bueno, aprendía a poner el padre. Pero si alguien quería ser, bueno, tenía que el espíritu o los espíritus tenían que comunicarse con él para decirle que se dedicara a la profesión de escultor. Y era una profesión dura. Había que pagar, ¿eh? Al maestro se le pagaba. Y si lo hacía mal, el maestro lo castigaba, lo azotaba. El maestro tenía que someterse a unas situaciones difíciles para hacer la máscara. Digamos, lo que era una máscara ceremonial, luego las máscaras ya más modernas que las venden para los turistas, que estas no tienen, digamos, el carácter sagrado que tenían las otras. Expliquemos un poco los fetiches y tenemos aquí un ejemplar. Un hombre y una mujer y luego uno más diminuto. Bueno, fijaros, la cabeza, veamos, vamos acá, hombre primero, mujer, ok. La cabeza es muy grande, la cabeza es grande. Y es grande porque indicaba que eran capaces de reflexionar. Y luego están muy inclinados hacia atrás, ¿eh? Porque eso era la inteligencia. O sea, veis que son símbolos que están dentro del ser fetiche. Bueno, los pechos son muy grandes, porque significa la maternidad. Y es cierto que nosotros ya no sabemos que sabemos que pechos más grandes no dan más leche. Y normalmente, a mí esta figura no, pero habrá otra que os enseñaré ahora, que tiene el ombligo muy grande y muy ancho. También síntoma de fertilidad. Estas están como arrodilladas, no sé si habéis visto o dos. Están como arrodilladas, pero no es normal. En otros sitios están como con las piernas dobladas. Esta posición, así. Como este caballero. Está aquí. Están con piernas atrás. Y, bueno, aquí veis un ejemplo de ombligo muy desarrollado y muy grande, muy ancho. El caballero es un cazador, porque lleva aquí una tija cazadora. Parece una gacela. ¿Valeis por aquí? La gacela la lleva. Y el hombre está lleno de... Estos son rayitas que se hacen ellos mismos, mucho más allá de lo que son tatuados, porque arrancan la piel. Y esto está en relación con la familia. O sea, esto significa su clan, su familia, su apellido, digámoslo de alguna manera. Y me asombraba de que el hombre trabajaba sin plan, sin figura, sin modelo. Y yo le pregunté, ¿cómo lo haces y tal? Y aquel me dijo, ¿tú no? O sea, en su imaginación estaba reflejado el ideal de mascarado. Dice, ¿qué te gusta? Bueno, pues, hay gente, los pirmeos, que esos no tienen máscaras. Y luego, la gente del norte de África tampoco quería máscarar, y además odiaba a los soberanos. Porque eran gente que tenían poderes mágicos supuestamente amenazantes. Algunos tallistas rogaban a su dios o a su bolisa, su diosa, que le iba orientando sus tareas cada día. Y no hay que hacer ofrenda. O sea, hacía ofrenda de la mavera, hacía ofrenda a su diosa, a su diosa. Ellos hacían los ojos, las hacían con unos hierros candentes, quemaban. Y utilizaban las conchas, pistales, pelos de limón, vuelo. La materia que utilizan es de un arroz sagrado, principalmente la ceiba. La dejan en color natural, las máscaras. Y a veces las pintan. El blanco lo logran con caudal. Simboliza la ayuda y defensa contra la muerte. Sirve para facilitar el retorno de los espíritus que vienen a ayudar a los mortales. El negro es conseguido con carbón. El color del misterio y de la noche que nos somete a pruebas en la vida. Y el rojo se regula con tierra y nuez de cola machacada. Todo mezclado. Es el rank más alto de la máscara porque es el color de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!